Música El día de hoy con el compañero ingeniero Marvin Osmaro de la Facultad de Ciencia y Tecnología vamos a hablar un tema bastante nuevo en el país de hecho uno de los temas que buscamos información acerca de eso existe investigaciones que se han desarrollado a nivel de otros países ya sea con el robot NOW que es el que cuenta nuestra universidad y otros robots que ellos han venido desarrollando a través del tiempo siguiente por favor si ustedes observan el tema que les aparece a ustedes en el documento dice robot NOW al final se cambió el tema porque quisimos abordar otras áreas al final se abordó como robótica social con niños con autismo por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser bastante rápido en algunos puntos siguiente por favor los objetivos bueno al final la meta de nosotros como investigadores ha sido determinar si la robótica social influye en el comportamiento de los niños con autismo ¿qué es un niño con autismo? se pueden preguntar ustedes de hecho nos tocó leer, investigar, aprender y por decirlo así humanizarnos más nosotros también porque no era como nosotros pensábamos nosotros pensábamos que era bien fácil vamos a llevar el robot vamos a entretener a los niños y ya estuvo en realidad había muchos criterios a tomar y en esos criterios nos tocó a nosotros aprender aprender siguiente por favor esas partes de los objetivos los voy a ir abordando poco a poco para ir avanzando con los temas hicimos ocho visitas previas y nos tardamos bastante en este tiempo en el sentido de que tanto el compañero, el ingeniero Marvin como mi persona teníamos que sincronizarnos con las personas donde íbamos a hacer la investigación no era como nosotros habíamos pensado a un principio perdón con la primera reunión nosotros la hicimos el 13 de abril y la última reunión no con los niños sino reuniones con el comité de autismo con el personal del CRIOR de San Miguel con los padres de familia con los terapistas que estaban en diferentes ramas para sincronizarnos nosotros en este tema de investigación al principio nosotros incluso pensamos que no se iba a lograr hacer porque habíamos abordado bastante tiempo en estos puntos principalmente porque una palabra significa muchas cosas para ellos y entender eso y después programar eso visualizar eso para nosotros que no estábamos en el área de la salud se nos hizo bastante complejo y ahí fue donde tuvimos uno de los primeros por decirlo así problemas que al principio nos desmotivó un poco pero al mismo tiempo cuando fuimos abordando las actividades con los niños nos fue gustando bastante lo que se fue logrando las imágenes que ustedes pueden apreciar van como una secuencia primero con el comité luego con el personal del CRIOR luego logramos tener una reunión con los padres de familia para que nos dieran permiso e incluso establecimos algunas reglas una de las cuantas reglas que se establecieron era cómo vamos a publicar esto qué acuerdo vamos a tener a dónde lo vamos a hacer qué tanto beneficio va a tener el CRIOR el comité los padres y nosotros como universidad al ir viendo todos los pros y contras que fuimos teniendo nos fuimos dando cuenta que también había ventajas de la investigación y siguiente por favor comenzamos a formar una etapa las etapas que comenzamos a abordar fue observaciones antes de la investigación o sea directamente con los niños hicimos una prueba piloto reuniones con los niños comenzamos a determinar algo que se llama grado de autismo nosotros creíamos que todo era lo mismo y descubrimos de que al final nos dimos cuenta que existen clasificaciones y esas clasificaciones que existen en nuestra sociedad se ven como discriminados de hecho nosotros aprendimos eso a la mala porque nos decían no pero esa palabra no la diga hay que tener cuidado con esta palabra con esto que está diciendo y comenzamos a aprender a aprender nosotros con esto y análisis y los resultados esto es una etapa que nosotros llevamos en la investigación nuestro primer problema que tuvimos fue el tiempo ya para esa fecha teníamos programado al inicio 18 reuniones con los niños pasamos a 12 reuniones y al final solo logramos hacer 8 reuniones que nos limitó bastante el tiempo en la etapa de desarrollo siguiente por favor vamos a mostrar brevemente el trabajo de equipo solo para mencionarlo el comité de autismo de San Miguel el CRIOR el personal que nos colaboró personas de otras universidades que estuvieron como apoyo estudiantes en el área de terapias que nos estuvieron colaborando haciendo observaciones con lo que sucedía en el entorno porque al inicio nosotros como les comentábamos pensábamos hacer algo y nos dimos a dar cuenta que no era tan así como nosotros pensamos y comenzamos a darnos cuenta de que no era tan fácil analizar a un niño y tuvimos que segmentar un poco más a medida que venían incluyéndose más niños a través de la investigación al inicio comenzamos con 20 luego iniciaron 25 luego 35 después tuvimos 45 y al final incluso incluimos niños que no tenían autismo pero los padres de familia nos decían hey quiero incluir a mi hijo o a mi hija me permite y nosotros brevemente les decíamos que sí que íbamos a incluirnos en la investigación para mayor aporte para nuevas investigaciones futuras incluso incorporamos a unos alumnos del equipo INOTE UGB que nos colaboraron en diferentes ramas parte de los proyectos siguiente por favor nuestras actividades al final solo hicimos 8 actividades con los niños en estos puntos esto fue nuestra idea pero no se hizo todo como nosotros queríamos porque al final tuvimos que aprender con los niños tuvimos problemas también con las reuniones los cronogramas de actividades que habíamos puesto en ese momento dábamos clases con el compañero teníamos que suspender clases trasladar a los alumnos para otros bloques ponernos de acuerdo con los padres de familia en que iban a participar en la investigación y comenzamos a mover todo hicimos al final solo 8 actividades las nombramos de esa forma la primera interacción con los niños la primera no estaba directamente robando nada con nosotros porque queríamos aprender nosotros no sabíamos como íbamos a a interactuar con los niños y no sabíamos como los niños iban a interactuar con los robots de hecho al inicio se van a ver más adelante las fotos y van a apreciar ustedes que las fotos en los niños no interactuaban con los robots eran un poquito como miedosos o tímidos reservados con lo que sucedía pero a medida que iba avanzando logramos al punto de que la meta podríamos decirlo que lo cumplimos en un 80% más adelante vamos a ver la foto si ustedes observan al inicio eran los robots unos que eran modificados y al final se les fue dando más ponderación a las actividades formales con lo que era el robot now que esa era la meta en sí de la investigación siguiente por favor aquí solo vamos a hablar rápidamente de unas cuantas fotos para que ustedes puedan apreciar al inicio tuvimos un problema que teníamos que trasladarnos con el compañero de aula en aula en el primer bloque estábamos con un terapista salíamos corriendo media hora teníamos luego nos íbamos a otro grupo y así íbamos entre grupo y grupo este fue el primer día voy a hacer hincapié en este niño que más adelante lo voy a mencionar voy a hacer hincapié en un niño que aparece por acá que también más adelante lo vamos a mencionar algunos niños no mostramos los rostros porque también fueron una de las condiciones que nos pidieron los padres unos sí y otros no y tenemos que respetarnos que los padres nos comentaron siguiente por favor segundo día ya la incursión de robot now comenzamos a ver la relación hicimos una prueba piloto con los niños cómo iban interactuando con los robots ver el grado de aceptación al inicio habíamos dicho con el compañero que nosotros los investigadores no íbamos a estar inmersos en la investigación sino que solo íbamos a estar programando los robots por decirlo así pero a medida que fue avanzando la investigación tuvimos que incluirnos en el trato con los niños siguiente por favor luego aprendamos imitando se hicieron actividades tanto con dos robots modificados Robert Mr. T y el robot oficial robot now tenemos fotos con algunos niños que se nos vinieron incorporando los que nos permitieron tomar fotos siguiente por favor perdón luego aprendimos algo nuevo para el día 4 logramos observar que había niños que al robot Robert que es el amarillo casi nadie lo interactuaba con él y comenzamos a hacer preguntas del por qué resulta que a los niños no les llamaba mucho la atención el robot amarillo porque tenía ruedas y les gustaban más los robots que parecían más humanos y eso nos llamó bastante la atención desde las primeras observaciones entonces incluí un pequeño robot creado le llamé el robot Robby que eso me abordó para otra investigación a futuro que más adelante vamos a hablar que al inicio hicimos una pequeña prueba obviamente el robot Robby no hace lo que hace el robot now pero fue un punto de antesala de algo más y comenzamos a observar algo que los niños comenzaron a interactuar también con el robot Robby y no con el robot amarillo siguiente por favor hicimos algunas actividades curiosamente si ustedes van observando la semana tras semana la interacción con los niños cada vez fue más fluida los niños comenzaron a demostrar como más interés incluso este niño él fue bien selectivo él solo con Now y solo era Now y él estaba encantado con Now habían otros niños ustedes observan acá y allá él está imitando lo que hace Now y con el compañero estábamos nosotros contentos porque comenzamos a ver ya para el día 5 una interacción más fluida llegó un momento que los mismos padres nos decían de que ellos estaban esperando ver a los robots semana tras semana de hecho esta actividad se nos adelantó esta era la última actividad de repente el niño comenzaron a querer caminar con el robot que era la última interacción y dijimos bueno hagámoslo y veamos que sucede más adelante y comenzamos a ver que los niños entre ellos mismos interactuaban mucho más y más consigamos por favor las interacciones se comenzaron a dar más se incorporaron otros niños por ejemplo este niño que está por acá el niño no tiene autismo tiene otra limitante la madre nos pidió que lo incluyéramos y participó en la investigación hago hincapié nuevamente en el niño que les comentaba anteriormente no todos los niños llegaron a interactuar con los robots de hecho al final yo con este niño hicimos una pequeña prueba yo me le dije mira no quieres jugar con los robots entonces me siento y ya no te digo nada ese niño tiene un bastante fuerte carácter solo con su mamá podía hablar solo con él interactuaba ese día nosotros yo me mostré como molesto con él me senté y como que se dio cuenta que yo estaba molesto y llegó me levantó el brazo se sentó en mis piernas me puso otra vez el brazo me quedé yo así bueno ok me sorprendí con él soy sincero pero solo sucedió una vez y ya después no quise hacer eso porque me sentí un poquito como no sigamos por favor al final llegamos a diciembre estábamos contra el tiempo el tiempo se nos estaba terminando sigamos por favor llegamos a la última etapa todos los niños realizaron las actividades que se les habían pedido los padres de familia demostraron interés y alegría con lo que se había logrado sigamos las conclusiones yo las dividí en estas cinco etapas rápidamente vamos a hablar de estas tres por términos legales los padres de familia y el crior nos pidieron que nos hiciéramos una entrevista al final tenemos una entrevista que incluso en el canal de video UGB está que es a la que aparece más adelante tenemos una entrevista con el comité de autismo hicimos una pequeña conclusión de los robots y la investigación de nosotros mismos como investigadores principalmente porque próximas investigaciones en el área de la salud o en el área social emocional necesitamos a alguien que nos instruya más antes de ir porque perdimos siéndoles sinceros como cinco meses en aprender a aprender a leer e investigar y entender lo que ellos estaban haciendo siguiente por favor ahí aparecen las direcciones donde pueden ver este lo que les comentaba resumen de fotos entrevista entrevista del canal entrevista del canal 33 que llegaron a la universidad a hablar de este tema siguiente bueno y ahí las conclusiones esta fue la última versión que se hizo de la parte de los robots hicimos una clasificación los robots más simpáticos los más funcionales etcétera pero por cuestiones de tiempo lo dejaría hasta aquí la presentación va a estar creo que se la van a brindar a todos para que todos puedan ver si quieren más un poquito de esta información la presentación la presentación la presentación ¡Gracias!